La de Demente, para que esperen próximamente lo que se viene en el nuevo disco de su compita habituernal A dueto con eslabón armado, Demente, ahí de las composiciones de su servilleta Déjenme estar no Tiene un putero de chile, esas alitas, ah, bonles, pero igual Ahí les va, Demente Demente, por tu carita, me enamoras Me tienes, donde tú quieres, algo que no pude evitar Te miro, y te acarizo, me hipnotiza Latido, va tras latido, mi corazón se acelera Es imposible de explicar, su carita tan hermosa Al besarla me hace volar, siento muchas mariposas Oh, 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 oh Gracias por ver el video.